Hola zampones, hoy vamos a hacer un pastel de manzana estilo americano Vamos a utilizar la masa quebrada light sin azúcar que os enseño a hacer en este enlace 1 kilo y 400 gramos aproximadamente de vuestras manzanas favoritas La ralladura y zumo de medio limón 50 gramos de mantequilla light Vuestro edulcorante preferido equivalente a 130 gramos de azúcar Yo voy a usar 13 gramos de edulcorante a base de azúcar de caña natural de Dulcilite Media cucharadita de sal Media cucharada de canela y media cucharadita de nuez moscada Una cucharada de almidón de maíz o maicena Y un huevo para pintar la masa Vamos a empezar rallando la piel de medio limón bien lavado Y una vez que lo hayamos rallado exprimiremos el zumo Lo reservamos para más adelante Vamos a pelar todas las manzanas que tendremos previamente bien lavadas Podéis utilizar las manzanas que más os gusten Yo os recomendaría que no utilizarais ningunas que tengan una textura rinosa Porque como luego se van a cocinar y a hornear Si no van a quedar hechas puré Y no es la textura que necesitamos A continuación vamos a quitarles el corazón Y las vamos a cortar en trocitos Si optáis por usar el cuchillo Simplemente como veis aquí Es cortar la manzana en cuatro trozos alrededor del corazón Podéis usar un descorazonador o hacerlo con el propio cuchillo Lo que os sea más sencillo Y dependiendo de si tenéis descorazonador o no Y a su vez iremos cortando la manzana en trocitos Del tamaño de la yema de un dedo Una vez tengamos todas las manzanas cortadas Les vamos a añadir la sal El edulcorante El zumo y la ralladura de limón Y lo vamos a mezclar todo muy bien Pondremos una sartén grande al fuego Esta es de 28 centímetros Y vamos a derretir la mantequilla Una vez que esté derretida Vamos a añadir las manzanas Las vamos a cocinar a fuego medio durante 5 minutos Mientras las vamos removiendo Pasados los 5 minutos Añadimos la canela y la nuez moscada Removemos todo muy bien Tapamos y dejamos cocinar durante otros 5 minutos Pasado ese tiempo vamos a añadir el almidón de maíz o maicena Removemos para mezclarlo todo muy bien Volvemos a tapar y de nuevo dejamos cocinar durante 5 minutos Pasado el total de 15 minutos Nuestras manzanas estarán listas Si veis que han soltado mucho líquido Coladlas y reducid ese líquido Y luego lo mezcláis con las manzanas Si queréis probadlo Y así lo podéis rectificar de dulzor Aunque en mi caso no ha sido necesario Retiramos las manzanas del fuego Las vertemos en un bol Y las vamos a dejar Coger temperatura ambiente A continuación vamos a darle forma a la masa quebrada Como os explico en su vídeo La tenéis que haber tenido al menos media hora en la nevera Cogiendo consistencia Ayudados con un rodillo Y si tenéis una base de silicona muchísimo mejor Le vamos a dar la forma necesaria Para que quepa nuestro molde El mío es de 28 centímetros y es redondo Necesitaremos una base un poco más grande Para que se pueda acoplar a las bases del molde Y sobre un poquito Una de las características de la masa quebrada Es que cuando se masa se quiebra No os preocupéis, esto es completamente normal Simplemente vais dando pellizquitos donde se vaya quebrando Y seguís amasando También es conveniente que de vez en cuando Le vayáis dando la vuelta Y si necesitáis os ayudáis con una rasqueta Una vez que le hayamos dado el tamaño y formas necesarios Vamos a ayudarnos con la rasqueta Para despegarla de la base de trabajo La enrollamos sobre el rodillo Y con cuidado la desdoblamos encima del molde Vamos a ajustar la masa a las esquinas No sufráis mucho si veis que por un lado Se os ha quedado más colgón que por el otro Porque luego al final vamos a recortar el sobrante Si como es mi caso en algún lado Se os ha quedado un trocito sin masa Le ponemos un pegotón y ya está No hay mayor problema Con el sobrante de los recortes de los bordes Y el otro trozo de masa que teníamos reservado Vamos a dejarlas ya amasadas Y listas para cuando tengamos que poner En la decoración de arriba Vamos a verter el relleno de manzanas Sobre la base de la tarta Y la vamos a distribuir bien por toda la superficie Yo quiero hacer una decoración Que sea como una rejilla Por lo que estos trozos de masa que nos quedan Los vamos a cortar en tiras largas Del tamaño más o menos de un dedo de grueso Vamos a poner 5 tiras encima de la tarta Y vamos a ir entrelazando otras tiras De forma transversal Según vamos viendo Como voy haciendo en el vídeo Este tipo de decoración Es completamente opcional Si queréis hacer algo más sencillo Simplemente cogeis toda la masa que os queda Hacéis otro círculo del tamaño de la base de la tarta La ponéis por encima Y en el centro hacéis una cruz Para que respire el relleno Y listo Cuando hayamos terminado de formar la rejilla De nuevo quitamos el sobrante de todas las esquinas Damos pellizquitos a las tiras Para que se peguen con la base Y que luego no se despeguen al hornearse Tal cual está Ya la podemos hornear O podemos aprovechar la masa Que aún nos está sobrando Y hacer un borde Para ponerlo todo alrededor de la tarta Bueno Antes de que se me olvide Con huevo batido Vamos a pintar toda la masa por arriba Y después la vamos a llevar A horno precalentado A 200 grados Durante unos 30 minutos Seguramente que vaya a tardar Un poquito más o menos Dependiendo de vuestro horno En mi caso La he tenido 30 minutos Tapada totalmente Con papel aluminio Y luego le he puesto 10 minutos de grill Para que se doren Las tiritas de arriba Como veis Después de media hora de horno El enrejado sigue blanco Así que voy a poner Papel aluminio Alrededor del borde Y voy a ponerlo con grill Otros 10 minutos Y esta es la pintaza De nuestra tarta de manzana Estilo americano Antes de servirla Os recomiendo Que la dejéis atemperar Está buenísima Así sola O con una bola De vuestro helado Sin azúcar preferido Y ahora voy a probar La tarta Que hasta ahora No la había hecho nunca Con el edulcorante De Dulcilite Y me muero Por zampármela No la había hecho nunca No la había hecho mismos No la había struck ¡Suscríbete! ¡Está buenísimo zamponer! Bueno zampones, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así no olvidéis darle like si aún no lo habéis hecho. Suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo.